Sabemos que es gradual, que es paulatino, todo, y que va a llevar su tiempo, pero evidentemente la realidad nos muestra que la gente ha entendido la premisa esta de empezar a dejar los reciclables en los receptáculos que dejamos justamente para diferenciados, justamente para poder llevarlos después a la dirección de ambiente y compactarlos. Bueno, grata sorpresa para ustedes, no pasó mucho tiempo y ya verlos completos, ¿no? Sí, sí, en una semana ya está en este, el andén, y bueno, ahora después vamos a pasar por el Vallecito y San Jorge también, que seguramente van a tener la misma situación. Bueno, recordar cómo es este programa para que la gente lo siga, para que la gente que no se sumó todavía se sume. Bueno, inicialmente estamos dejando estos maxividones con un cesto diferenciado, donde, bueno, en el cesto de alambre van los vidrios, en el maxividón van las latas de aluminio, de gaseosa, de cerveza y las botellas de agua o de jugo, que se llaman PET, ¿no es cierto? Entonces, allí estarían esos residuos reciclados, inicialmente en todas las plazas. Después vamos a poner en las plazoletas, que son 10 más que vamos a poner en las plazoletas y bueno, eventualmente, ni bien vayamos dando los talleres en los barrios, se van a hacer recolecciones puntuales en cada barrio, como para ir atendiendo puntualmente el tema de los residuos. Claudio, es importante remarcar que esto es permanente, está siempre acá, ¿no? Sí, 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 en las plazas sí, va a ser siempre. Bueno, pensamos que iba a durar un poco más, pero fíjate, ya hoy lo vaciamos al maxividón este. Esto ya les va a cambiar el ritmo de recolección a ustedes también, ¿no? Sí, sí, y a nosotros, por una cuestión también económica, también sirve, porque bueno, tendríamos más materiales para compactar, más fardos de plástico para poder transferir. Bueno, eso me gustaría que expliques, para que la gente sepa cómo eso vuelve en beneficio a la localidad, al municipio. Bueno, eso una vez que se compacta, que están los fardos ya hechos, se acopia, cuando ya haya una cantidad, los volúmenes que necesitamos para hacer una transferencia, se vendería a las empresas que reciben estos materiales en Córdoba. Y bueno, de esos materiales, de ese recurso, volvería al municipio justamente en alguna inversión que necesitemos del área de ambiente, porque bueno, son recursos justamente para el área de ambiente. Bien, Claudio, esto de alguna manera es hacer un paulatino trabajo de concientización y camino también a lo que a futuro puede ser una recolección diferenciada en los domicilios. Sí, sí, esa justamente es la idea, que una vez que, a medida que vayamos ganando conciencia en los vecinos, yo tengo mucha fe, mucha esperanza que eso suceda, atender puntualmente un día a la semana, que el vecino sepa que en su barrio un día a la semana pueda sacar estos, dejar los residuos en su cesto y que el municipio pueda atender esta situación y que bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, descomprimir, porque tenemos que tener en cuenta que también la finalidad es que estos residuos no entren al basural, descomprimir el basural. Bueno, Claudio, recordarle, entonces, los tenemos acá, los estamos viendo en imágenes, cómo la gente los tiene que utilizar, que los puede utilizar todos los días, que está permanentemente y que ustedes los recogen una vez a la semana, ¿no? Exactamente, todos los días, esto está a disponibilidad de la gente, cuando junta 4, 5, lo que sea de las botellas que utilice, lo traiga acá, lo único que le pedimos es que esté en cierta situación de limpieza nada más, y bueno, acá todos los días, una vez que estos bidones se llenen, se recolecta y se lleva a la dirección de ambiente. Y por supuesto, nunca está de más pedir que cuiden los elementos, ¿no? Sí, bueno, siempre hay algunas veces muestras de vandalismo, pero bueno, en esta situación en particular todavía estamos zafando, por suerte, y ojalá duren, porque bueno, en esencia también es en desmedro del bien público, ¿no es cierto? Gracias.